Los chicos que no lo conocen también se salen a difundir un poco a tu show, porque esto es para ustedes. Así que yo les propongo algo, me voy a tirar a ustedes, pero no hay que sacar yo, porque no lo aprenden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para todos, el hermoso pueblo de Chile